Música No es bonita la vida del hombre Cuando Cristo no gobierna su vida Su corazón se le hizo de piedra Y no quiere saber nada de Dios El desea los placeres del mundo El se goza haciendo la mano Música Su corazón ahora ya es de carne Él decía lo que viene de arriba Ahora tiene la mente de Cristo Él anhela el regreso de Cristo Música Porque Él sabe que hay una vida eterna Que nos para allá en el cielo Y por eso se guarda para Cristo Aquel día se ha de manifestar Música Porque Él sabe que hay una vida eterna Que nos para allá en el cielo Y por eso se guarda para Cristo Aquel día se ha de manifestar Música Música Porque Él sabe que hay una vida eterna Que nos para allá en el cielo Y por eso se guarda para Cristo Aquel día se ha de manifestar Música Música Música